El 15 de febrero se va a presentar el examen para los alumnos de nueva admisión a las secundarias públicas. Y bueno, la Secretaría de Educación Pública en Coahuila informó este día que los alumnos de sexto grado que provengan de otros estados o del extranjero y que deseen estudiar aquí en la entidad, en el estado de Coahuila, también deberán presentar este examen el mismo día que los alumnos residentes aquí en la localidad para esto se contará con 10 sedes disponibles en las 5 regiones del estado en donde los aspirantes podrán presentarse para buscar un espacio. Los alumnos foráneos deberán acudir a la laguna de las oficinas regionales de la Secretaría de Educación en los municipios de Cuatrociénegas, Monclova, Piedras Negras, Nueva Rosita, Matamoros, San Pedro, Torreón, Francisco y Madero, Parras de la Fuente y Saltillo, donde habrá personal que les aplicará este examen a partir de las 9 de la mañana y únicamente en Parras y Nueva Rosita. La cita será a las 10 de la mañana. Para este nivel de educación básica se espera que se registren del 1 al 12 de febrero alrededor de 44 mil niños que actualmente cursan el sexto grado y que buscan un lugar en primer grado de secundaria.